Bonjour, buenos días, estamos en AGE, yo no sé cómo se pronuncia este pueblo, ni lo sabré nunca. Estamos en el camping que llegamos ayer, al fondo de la imagen tenemos la caravana de Remigallar, típica francesa, típica caravana francesa, aquí está en... todos campings hay ocho o diez de esas. Es una caravana, como podéis ver, pues es una cajita, un huevo, es un huevo. Y aquí enfrente tenemos el típico juego español, que solo juegan los abuelos que te cagas, que es la petanca. La petanca, aquí juegan todos niños, mayores, medianos, abuelos, etcétera, etcétera. Aquí el camping, la tienda, y esto es un camping curioso, cuando menos curioso. Estas caravanas, caravanas, pues eso, de la novedad, aquí en la France. Y luego, pues eso, el camino hacia Leveo, hacia los baños, donde están los baños aquí, una calidad pasmosa, con Le Bituage, que no sé qué es esto. Le Bituage debe ser, bueno, aquí ya está la esquina, aquí pueden harinar y miccionar unos seis personas a la vez, eh, a ver, lo vemos. Y aquí tenemos los, toda la parte del baño químico, y aquí ya pues es unos baños, eh, donde no se puede fumar. Este es un baño moderno, de ahora, de hace nada, de ahora, ahora, o sea, que ahora está aquí el baño, eh. Esto debe ser otro baño exactamente igual, o sea, pero claro, pero para pijos, esto es el baño pijo, para pijos también hay baño con taza, eh, por si hay bien algún pijo aquí, a, bien algún pijo a, y aquí tenemos la ducha. La ducha, que es una ducha como la casa de los abuelos, donde si te duchas descanso, puedes morir de un cáncer cerebral o algo, porque te sube la, la, la mierda arriba, banqueta de puta madre para dejar la ropa, interruptor, eh, todo, hemos alicatado hasta el techo, con todas las novedades, el pladur, todo el aislamiento térmico, las, está todo, eh, todo perfecto, todo perfecto. Zona de juegos, con tubulán ahí. Vamos, esto es el, el, el carretillo de, de larga masa, que dejan por aquí, y bueno, aquí hay más baños, más duchas, fregadero comunal, está ahí, eh, como veis es un camping con servicios, bueno, aquí hay unos lavabos, 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 eh, creo que aquí hay más duchas o baños, bueno, está todo, mira, 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 este tiene hasta el tubo para, de la chimenea, o sea, viene, va a ter químico, vidoir, vidoir vc chimiquei, eh, chimiquei, bueno, pues eso, vemos que es un camping, completo, eh, bastante completo, aquí empieza ya la zona, que, cimentada, eh, con cemento, armado, y bueno, calles amplias, la fans, es un camping de la fans, eh, aquí, un camping de la fans, con toutes les shots, camaricas, hay aquí arriba, hay cuatro cámaras en todo el camping, para ver cómo funciona, y bueno, y, ya está, esto es, esto son los, la parte del actúr, el actúr del camping, que es donde están los ricos, y bueno, eh, la caravana de, caravana de Remigallar, y ahí hay otra de Remigallar, y por aquí, pues, pone velocidad máxima, 10 metros por segundo, y la valla de salida, con toda esta zona, que se ve que es la autopista, y, auto, bueno, no sé cómo se dice, autogood, 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 y aquí, bueno, esto es ya, esto es la típica mansión, mansión de los Colby, esto sí que es una mansión, eh, con todo el tinglao, y bueno, y aquí está la zona, otra zona, otra zona muy buena, y ya está, eh, una tabert, es una caravana americana, la verdad es que bastante cara, y bastante buena por dentro, eh, por cierto, bueno, y ya está, ya no hay más campina, aquí están los que nos han, y ya llegamos otra vez, ¿Aló? ¿Qué es que sé? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ué? 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 ¿Eh? ¿Ajúé? ¿Te vas a jugar? ¡Ay! ¿Te vas a jugar? ¿Qué es que te hace? ¿Tú? No, 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 no hagas eso. No, no hagas eso. No, 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 porque lo... Lo, es que sí. No, 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 no. No lo de las piedras. No se duro. Bueno, no entendido el puto idea al niño, lo estaba diciendo yo que el niño que dejara de tirar piedras a la fuente, Pero que como no entiendo lo que me está contando Ni sé decírselo Pues el niño sigue El niño sigue Pero bueno, bueno Mándanos la conexión aquí Que cada uno hace lo que él sabe Los cojones, el típico camping, locuras El niño sigue Como no sé cómo se dice piedras Piedro Nefesa Nefesa Que no hagas eso No, 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 meno, meno, meno El niño a su puta bola Vamos, si los españoles no hacen caso Cuando les hablas un cristiano Lo van a hacer caso a los gabachos Bueno, hasta luego